Música Viniendo de San Francisco hace ocho días Sí, la semana anterior Yo siempre, yo aprendí a viajar con maletas chiquiticas Maletas de mano Porque como uno lleva trajes y corbatas y disfraces Entonces sí, una vez aforé esa maleta a Las Vegas A un evento gigante que tenía allá Y cuando llegué No, no llegó la maleta Y usted con qué bajaba a la tarima Y hablaba en la noche Pues tienes que salir a comprarte un traje grande O caro, o que no te gusta, etcétera, etcétera Y el estrés y todo el rollo Y no te llega en el boxer O sea, no te llega O sea, quedaste pelado en Las Vegas Entonces es un poquito estresante Y además no te devuelven plata Entonces para cuando me pasa eso Yo siempre ando con maleta de mano Yo volví a San Francisco normal Por United, creo Y cuando me regresó Me regresaron en American Y American tiene un problema Es bonita la aerolínea Pero todas las azafatas Son como de 85 años Nunca he visto una azafata Que uno diga Uy, bebé Nunca Porque normalmente las azafatas Casi no escogen azafatas feas ¿Han visto? Es como un casting Eso les hace ese aculo de plástico Pero oye Las azafatas tienden a ser bonitas Y Las azafatas de American Son un poco más Como tu abuela Usted las suma todas Y son por ahí 700 años Las que van en el avión Suman por ahí 700 años Porque American Es una aerolínea Muy antigua Entonces Cuando yo llegué A la cosa A la puerta Acuérdense Yo ya estaba en San Francisco Yo llegué normal Con mi moleta Y mis trajes Y yo los llevo en la mano Y así me aseguro De que voy con todo Cuando regreso Me dice La vieja La señora La abuela Me dice En inglés Yo entendí Que eso no lo podía llevar Pero yo me hacía el pendejo Porque yo no entiendo inglés Entonces ella me decía Y nada Entonces un manquisa ahí chileno Me dijo Que la maleta no la puedes llevar arriba Y yo dije Yo la llevé arriba Pero no Y ahí se volvió a huelar Ahí sí Entonces yo Ay bebé Y ya estaba Yo subo siempre de último A mí no me gusta de la cola Yo espero que todos se suban Y después me subo yo Entonces La cucha de una Cogió Una tira de esas Que da la máquina Se la puso en el cabresto A la maleta Y había que abordar Porque el avión Estaba ya cerrando Y yo No podía dejar nada más Entonces yo me voy con los sacos Con los dos sacos Cuando yo voy llegando Al avión Yo me siento y digo Yo no puedo echar esa maleta arriba Yo no la puedo dejar Que la lleven abajo Porque llevaba Dólares en efectivo Llevo Un Rolex De 18 mil euros Llevo Un Montblanc Llevo Mancuernas O sea Llevo Un pin O sea yo Eso no llega ya Ustedes saben Cuando le hacen la inspección Dicen Ay que rico Que rico Que rico Eso nadie te responde nada Porque Que huevón Va a mandar eso En una maleta Y yo ya estaba En el avión Y ya había entregado La maleta ¿Cómo se piensa ahí? Todo Va a estar bien Porque yo decía ¿Qué hago? O sea ¿Cómo de caro Este viaje? Porque ya me ha pasado He aforado Mancuernas Que son normalmente De oro No sé qué No llegan bebé Es increíble Es como si los mexicanos Vieran Solo la mancuernas Se roban No se llevan los boxers No se llevan la correa Se llevan Las mancuernas Ahora imagínate Un Rolex Ay bebé Y un man que empaca En una cosa de esas O un policía No Los policías Si son muy honrados O sea Los policías No Entonces Yo decía ¿Qué hago? Y el avión Todavía tenía la puerta abierta Porque ellos no pueden cerrar Sino cuando Le dan una orden Algo así Cuando miro un poco Hacia afuera Porque yo iba adelante Y vi un poco De maletas afuera Y vi Mi maleta Y yo vi Mi maleta Y estaban ahí Como ocupados Los azafatas Y las azafatas Estaban ahí Y salí Y por el medio De ellos La cogí Y entré Y entré Y la puse arriba Y no se dieron cuenta Y no se dieron cuenta Y ya estaba arriba Y yo Increíble Duende Como trabajan de bien Funciona Todo va a estar bien Pero fue en el último minuto Por eso tienes que confiar Y estar dispuesto A perder Porque si yo O sea ¿Qué pasa si yo veo Y no veo ninguna maleta Decirme yo ¿Qué hago? O sea ¿Cómo le voy a decir Mire es que entregué la maleta Ya está en la barriga Del avión No hay nada que hacer O puede ser O se lo roban O se acaba la plata O sea Y cuento la historia Pero es increíble Estaba allí Y lo peor de todo Es que no se dieron cuenta Y ellos tienen un problema Porque la maleta No la encuentran Porque ellos registran En el sistema Que ellos Mandaron una maleta En la bodega No la encuentran Pero ese es problema De ellos No mío Ese es un problema De ellos Y yo veía Un cocho Lo mismo Como mirando Esas maletas Y yo Ay Yo creo que Esa es la peyor Que no habían Sino como cuatro maletas Ahí De las que le habían Quitado a la gente Para meter allá Señores Eso tiene que ver Con el pensamiento Eso tiene que ver Con el pensamiento Eso tiene que ver Con el pensamiento Eso tiene Hay algo Que trabaja De hecho Son como Deben ser Entes Deben ser Como Pues dicen Que son entes Que son Sí O sea Son como Como bichos Espirituales Ángeles Yo no sé Yo no sé Si crean En ángeles O puede que No sean ángeles Pero son seres Que trabajan Pero si uno Confía Y si uno Cree ¿Han visto Que hay un texto Antiguo Que dice Pedir Y se gotaran Pero eso Tiene un sentido No es Pida limón No No es Ay aparecen En el semáforo Y pide Y verá Que se le dan Pues no es así No No Es Todo Va a estar Bien Todo Va A estar Bien